Hola amigos de YouTube, estoy de regreso ahorita les explico que ha pasado este pequeño tiempo estos días que he estado ausente, voy a explicar por qué pero antes de eso quiero agradecer a todos los miembros del canal primero que nada empezamos por Felipe Allende Mayorga muchas gracias por estar unido al canal desde hace 6 meses también a los nuevos miembros como Julián, Adrián González, Cárdenas 53 y Wood Movies bueno ahora si voy a explicar qué es lo que pasó la verdad es que precisamente hace 8 días que fue el último video que subí después, antes de, precisamente hace 8 días fui atacado en la calle por unos agentes del gobierno fui atacado en la calle con armas de alto calibre y estuve hospitalizado en un hospital yo me encontraba en Japón, ahí fui atacado en Japón y bueno fui hospitalizado en un hospital de allá la verdad no iba a tener curación, yo estaba a punto de morir y eran cuestión de horas para que muriera pero no había medicina que pudiera salvarme las heridas habían penetrado demasiado gravemente en mis órganos estaba herido en el corazón y ya estaba agonizando y pues yo fui quien le pedí personalmente a las personas que me estaban atendiendo que mandaran a un brujo para curarme porque yo todavía tengo muchas cosas que hacer en este mundo y definitivamente no puedo morir porque soy inmortal entonces fue, es donde ahí apareció un gran brujo que me salvó la vida de nombre Tiger Nemesis y él me salvó la vida porque bueno, estas armas eran armas de las más avanzadas que tienen los gobiernos ya les digo que fui atacado por los hombres de negro de hecho yo fui atacado por los hombres de negro con armas muy poderosas, armas muy avanzadas que muy pocas veces la gente ha visto pero que son letales así que yo fui curado, curado con magia con magia blanca fui curado y esa es la cuestión por la que no estuve haciendo videos durante estos 8 días aún estoy un poco herido pero ya iré preparando mi próximo video vamos a hablar de cosas muy interesantes dos temas muy interesantes que creo que merecen la pena ser tocados así que este es el pequeño resumen de lo que pasó recuerden, es lo único que tengo que decir por el momento muchas gracias a todos mis suscriptores también voy a hacer el video que me pidieron del sol hay un suscriptor que me lo pidió no he olvidado sus peticiones pero espero que comprendan que he estado ausente durante este tiempo porque estos días han sido muy difíciles bueno, pues esperen los siguientes videos todo lo que tengo que decir por el momento muchas gracias y les mando un fuerte abrazo desde acá bendiciones